Se quebró, se partió, se rompió mi corazón al ver este video Uno de los videos más tristes que he visto en mi vida Vamos a verlo Feliz cumpleaños a mi Feliz cumpleaños a mi Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a mi Que pida su deseo Que pida su deseo Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda No, espérense Espérense, ahorita, ahorita No, no, espérense, no Que lo muerda Que lo muerda No, espérense, no, espérense, no, espérense Que lo muerda Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a mi Feliz cumpleaños a mi Triste y lamentable lo que acabamos de ver Espero que se mejore el muchacho Y para comentarles que es un guatemalteco Y bueno, no sé si fue actuación O fue un video real No sé, pero sí, de verdad causa mucha tristeza Y bueno, no sé si, de verdad